Hola, te vi caminando en lo oscuro sola, en este juego tú tienes la bola, quiero comerte completita sola, quiero comerte completita sola. Tengo sido la primera vez que yo te llegué a comer, y sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé, ¿y ahora qué? Tengo tu espalda, tú mirándome la cara muerto de té, sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé, yeah, yeah. No puedo olvidar ni tu cuerpo ni tu boca, la manera que en mi cama te toca, me muere el aire, champaña, la copa, ella es blanquita como la coca, la calle como vos. Usted se ríe para que uner en valor, nunca hablamos de amor, menos en los parrachos yo no, pásteme encima y báilame, el dinero yo he estado comiando, chiquillas se oyen a tocando, yo sé que este juego está detrás. Te voy caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca he sido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce No soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diablo y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol Y eso es consuelo para el desamor Me dice que así es mejor La amo como amo a mi pistola Me tomo en botella y le dije Hola Te voy caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca he sido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? ¡Wow! Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Y es que se te dene la cara mojándote Mua Fumando y bebiendo roce